Y estas imágenes impresionantes que vimos el viernes, que recorrieron todas las redes sociales, sobre todo esa imagen esta, la aérea, es realmente impresionante. Uno toma la magnitud del fuego, cómo las llamas arrasaron con esta carpintería en Drago al 900. Una carpintería familiar, ¿no? Perteneciente a la familia Musumesi. Vamos ahora a ese lugar, cuál es la situación, cuál es el panorama y lo que quedó de esa carpintería. Ailén, te recibimos nuevamente. Bueno, un panorama desolador, ¿no? Uno pasa ahora por Drago al 900, días después de aquel incendio que terminó de destruir, lamentablemente, la carpintería de la familia Musumesi, y ve las consecuencias que aún siguen, bueno, siguen diferentes operarios y trabajadores intentando, no sé si recuperar algo, sino más bien garantizar la seguridad en un espacio donde está casi totalmente destruido. Y ustedes se preguntarán por qué estamos sentados en esta esquina. Bueno, estamos con José Luis Álvarez, él es el dueño heredero de esta carpintería Musumesi, el principal afectado, y en este momento, desde el viernes, si mal no me menciono, está siendo guardia para evitar que se meta gente aquí y al mismo tiempo para avisar rápidamente en caso de derrumbe. José, muchas gracias por recibirnos. ¿Qué panorama habido? ¿Por qué puntualmente está usted acá sentado horas y horas desde aquel día del incendio? No, más que nada para preservar de que no entre nadie, porque como hay peligro de derrumbes, la responsabilidad es nuestra. Si entra alguien, algún ciruja o alguna cosa, buscar alguna cosa, se le puede derrumbar algo, y bueno, y la responsabilidad es nuestra, entonces yo tengo que estar cuidando de que nadie se ingrese a la propiedad a querer, por ahí no robar, sino hacerse de algo. Pero bueno, entonces tenemos que tratar de cuidar de que no entre nadie. José, ustedes mencionaban, y también uno lo veía en las redes sociales, una carpintería con muchísima historia familiar, gran patrimonio incluso de Bahía Blanca, puntualmente con la familia Álvarez Musumesi. ¿Qué significa para ustedes esta pérdida tan grande, no? No, y bueno, ya está, lo material es material, se perdió todo, no quedó nada de nada, pero bueno, esto se va a reconstruir y se va a resurgir de nuevo, y vamos a seguir trabajando, ya estamos buscando en otro lugar que tenemos para poder seguir continuando trabajando, cumpliendo con nuestros clientes que tenemos, y los que nos han pedido tener trabajo contratado, que le vamos a cumplir, y vamos a seguir saliendo adelante, como siempre fue así. Así que eso más que nada es para llevarle también tranquilidad a nuestros clientes y demás, de que nosotros vamos a cumplir con todos los trabajos, quizás un poquito más con demora ahora, pero que estamos abriendo ya en otro lugar un lugar de trabajo para tener a la gente trabajando y seguir adelante otra vez. Anabella, Daniel, le voy a pasar el auricular a José Álvarez, ahí tiene, para que pueda dialogar con ustedes y, bueno, relatar lo acontecido. Buenas tardes, José Anabella Taravir lo saluda, lamentamos mucho lo que pasó el viernes a la madrugada en su empresa. ¿Se supo cómo se inició el incendio finalmente o todavía no? Bueno, todavía no tenemos, Anabella, la respuesta de eso, bomberos dijo que iba a hacer una pericia, pero como hace mucho calor y mucha temperatura adentro, entonces todavía no pueden ingresar para poder hacer esas pericias. Soy Daniel Cianpichini, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Gracias por atendernos en este momento tan difícil. Estaba hablando de una empresa familiar, ¿hace cuánto que funcionaba la carpintería allí? La carpintería existe, se sabe que existe acá de mi viceabuelo desde el año 1912 en Bahía Blanca y comenzó en la calle Brón al 500 y después en el año 29 se trasladó a este lugar que siempre mi abuelo y mi tío me decían que era todo tamarín porque no había nada, no solamente estaba la carpintería y en el año 49 se hizo con esta estructura y como está ahora y bueno, después de mi abuelo continué yo y demás trabajando acá. ¿Y cuánta gente trabaja allí? Y más o menos cuatro o cinco personas. ¿Y este compromiso de decirle a los clientes vamos a cumplir con todos los trabajos? ¿Hacia dónde se mudan? Nosotros tenemos otro galpón de depósito en la calle Coronel Vidal al 600 donde estamos ahora acomodando y demás para poder mudarnos allá y seguir trabajando para cumplir con toda la gente. Me diría más que nada... Nos decían José que las máquinas, todo estaba en esta sede, ¿no? No en la que recién nombró. En la otra tenemos algunas máquinas, no todas como las que teníamos acá, pero tenemos algunas máquinas para poder empezar. Y muchos colegas también nos dieron la posibilidad de que si necesitábamos algo fuéramos a trabajar a la carpintería de ellos para poder salir adelante. Son pérdidas millonarias nos imaginamos las que han sufrido lamentablemente. ¿Se activará algún seguro? Le pregunto esto más que nada también por los vecinos. Vieron que vio usted que sobre todo el vecino que está pegadito al lado de la casa que funcionaba como depósito de ustedes, respondió muy bien. El hombre no estaba enojado porque, bueno, esto es un siniestro. Dice, bueno, también tengo miedo por mi vivienda, ¿no? Por riesgo de derrumbe. Pobre, pobre. Sí, pero gracias a Dios no hubo afectación de ningún vecino. Muy poco al vecino que está del lado derecho, digamos, pero, bueno, son algunas rajaduras en paredes y demás. El paredón de la medianera en la parte del patio que se volcó, que se lo vamos a reconstruir. Claro. Le vamos a solucionar también los problemas de esas rajaduras. Uno se tiene que hacer cargo de todas esas cosas porque en realidad es un problema nuestro, ¿no es cierto? Y lo vamos a hacer. Ya le dijimos tranquilidad a él, que le dijimos que si lo íbamos a seguir, vamos a cumplir siempre con nuestras palabras. Y eso que van a hacer, usted dice que hay peligro de derrumbe, ¿eso que se va a demoler todo? ¿Cuál es la idea? Sí, ya la municipalidad inclinó para que le hagamos una demolición y ya está un ingeniero, una empresa que está ocupándose de realizar un plan de trabajo para poder presentar la municipalidad, para poder hacer la demolición de las losas y demás que están. ¿Usted tiene alguna sospecha de que pudo haber pasado? ¿José, tiene alguna sospecha de que pudo haber pasado? No sospechamos nada. Lo que sospechamos es por ahí con bomberos, porque nosotros tenemos siempre la precaución de todas las noches de cortar todas las corrientes de electricidad, tanto monofásica como trifásica, no queda electricidad durante la noche acá. Y entonces sospechábamos con bomberos que alguna máquina que se haya utilizado hasta el último momento por ahí de mano haya tomado calor y por ahí eso es lo que haya empezado a originar con despacito, despacito el fuego hasta que largó la llama y ahí se empezó a incendiar todo, ¿no es cierto? Bueno, José, lamentamos mucho, le reiteramos este hecho, bueno, que no provocó sobre todo a gente lastimada. Nada, usted, porque esto lo puede confirmar usted, nos decían que usted o algún miembro de la familia vive también allí en una vivienda. Yo vivo del otro lado, yo perdóname que te interrumpa, yo vivo del otro lado que es el paredón que se cayó hacia la casa nuestra, que es el paredón de atrás, de la parte trasera, porque nosotros tenemos ingresos por un lado o por el otro, porque mi casa está del lado de Chiclana, y ingresamos por ahí atrás para el lado este y bueno, y ese es el paredón que se derrumbó y bomberos atacó el fuego de aquel lado también entrando por mi casa. Por eso le decíamos, bueno, que no hubo ninguna persona no lastimada, porque también trabajó mucha cantidad de gente allí y ningún bombero sufrió ninguna herida tampoco, digo, dentro del drama que ustedes deben estar atravesando, porque la verdad es esa... Básicamente, en estos casos se puede decir que son cuestiones materiales, que la verdad es esa. Exacto, exacto. Eso es lo que tenemos que agradecer a Dios, de que no hubo que la mostrar víctimas, que no hubo ningún problema, los bomberos se portaron de maravilla, excelente, y no hubo nada más que pérdidas materiales. De todas maneras, usted literalmente lo despertó el fuego, ¿no? A mí me despertó el fuego y fue cuando yo abro la puerta de atrás de mi casa para ingresar a la carpintería y sale la llamarada de fuego y no me deja ingresar. Entonces pego la vuelta de la manzana corriendo y ya estaban dos dotaciones de bomberos tratando de entrar y le digo, ¿para qué voy a levantar la cortina del frente para poder que ingresen y atacar el fuego? Y claro, cuando quiero atender el motor eléctrico, me acuerdo que están las corrientes cortadas. Entonces no podía levantarlo y me sacan para afuera los bomberos y me dicen, no, lejanos que esto es una labor nuestra, a ver si nos falta que te agarre el fuego o se te caiga el paredón. Y bueno, entonces de esa forma no pudimos levantar la cortina como para poder sofocar un poco el fuego del lado del frente hacia atrás. Lamentamos lo ocurrido. Pero no se actuaron de 10, la verdad es que sí. Lamentamos lo ocurrido y muchas gracias por atender a Canal 7, José Luis. No, no hay por qué. Gracias a ustedes y que disculpen otros medios si no he podido dar notas por el hecho de que no tenía, no estaba bien. No, nos imaginamos claramente. Y agradecerles que estuvieron todos presentes y la gente que se solidificó con nosotros también. Muy amable, muchas gracias. Gracias. Nos acompañamos en este momento.